Aquel que vamos a celebrar en febrero está aquí, ahora, está aquí, ahora, está aquí, ahora, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, aleluya El Espíritu Santo me está mostrando a alguien que tiene una fuerte batalla en su sueño Desde que cierras los ojos para dormir, comienzas a ver imágenes de demonios, de diferentes formas, con diferentes cabezas En esta noche hay un milagro de liberación para ti Veo que a veces hasta sientes temor dormir para no ver eso que tú ves en tu sueño El Espíritu Santo me muestra que es una mujer Y en esta noche yo quisiera orar por ti Siento a Dios en la casa El Espíritu Santo está en la casa Yo quisiera orar por esa mujer antes de comenzar a predicar Tú eres de alabar Tú eres de alabar El Espíritu Santo en la casa El Espíritu Santo está de este lado En esta noche yo quiero orar por ti porque necesitas ayuda espiritual Fuerte ataque Desde que cierras los ojos comienzas a ser atacado El Espíritu Santo está en la casa En el nombre de Jesús La unión viene sobre ti en esta noche para establecer un nuevo nivel de autoridad sobre tu vida Veo que en esta noche yo quiero orar por la situación Y yo quiero orar por ti con tu vida Y yo quiero orar por ti ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Este es todo mi amor de Jesús ¡Vamos! Este es todo mi amor de Jesús De tu mente crecen A una esfera de miedo y de temor Vaya maché Prema ya toro brose Calle maché Bendigo tu vida en esta noche Yo siento a Dios en la casa Vaya maché toro brose Calle maché Vaya prema ya Quema el Espíritu Santo Quema la Hasta que su cuerpo Concesiga fuego De Dios sobrevienta En el nombre de Jesús Amén Amén El Espíritu Santo es real El rompe cadenas El revela las cosas ocultas Thank you Lord Quiero que veamos nuestras Biblias En esta noche me siento Exageradamente privilegiado Por la bendición de Estar Con ustedes en este lugar Para predicar El primer Servicio de la Confraternidad de Pastores El dos mil Dieciocho Gracias por tomar en cuenta Nuestro ministerio Para este Tiempo tan especial Apocalipsis capítulo 2 Bendigo la vida del pastor Ignacio Díaz Quien les estuvo hablando De la universidad Redime Y yo les motivo A que usted Se haga parte De esa universidad Porque Su forma De interpretar la Biblia Va a cambiar Pero Pero Mucho 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 Usted Va a interpretar la Biblia Desde una perspectiva Hebrea Que no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Entre para que usted vea Entre para que usted vea Ahí usted se dará cuenta Que Raab No era ramera Ok Si yo le doy a usted Este flyer Usted le saca una copia Y le saca doscientas copias Le aseguro Le aseguro Que la copia Número doscientos Será muy diferente A esto Al original Eso sucede a veces Con las versiones Que nosotros Manejamos Y mientras más Moderna Es la versión Más se aleja De la realidad De la De la original Ok El día tres Iniciará la clase Es el tres De marzo En la iglesia Que estamos pastoreando En el edificio En el segundo nivel Las informaciones Que usted quiera De aquí en adelante Pues Yo se lo puedo Facilitar Amén Apocalipsis capítulo 2 Versículo 1 Leemos en el nombre De Jesús Escribe al ángel De la iglesia En Efeso El que tiene las siete Estrellas en su diestra El que anda en medio De las siete Candeleros de oro Dice esto Yo conozco Tus obras Y tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puedes Soportar A los malos Y has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado Mentirosos Has sufrido Y has tenido Paciencia Has trabajado Arduamente Por amor De mi nombre Y no has desmayado Pero tengo Contra ti Que has dejado Tu primer amor Se pueden sentar Aleluya Algunas personas Me han estado Preguntando Sobre La actividad Del 27 de febrero Yo le dije Al pastor Leopoldo Que La actividad Del 27 de febrero Este año Lo vamos a fusionar Con la fiesta De Pentecoste Le dije Estamos Estamos a la disposición Para concentrarnos En la fiesta Del Pentecostés Que después De 100 años Se está celebrando Una vez Entonces El próximo año Seguimos con Zona de Dios El 27 de febrero En el estadio Tetelo Barrios Quisiera poner Un tema En esta noche Y el tema Que quiero poner Es Volvamos Al primer amor El que un pastor Joven Tenga que hablar De este pasaje Bíblico Es un reto Cuando Cuando tiene Delante Hombres Respetados De trayectorias Y de éxitos En el Señor Y siendo más El primer servicio Del año Donde es un año Que se está Celebrando El Pentecostés Sería más Correcto Un mensaje Más motivador De decir Que este es el año De tomar Y de alcanzar Sin embargo El Señor Fue muy específico Conmigo Con la predicación De hoy En este lugar Y yo no quiero Desfraudar Al Señor No lo quiero Traicionar Quiero predicar Este mensaje Que el puso En mi corazón Y sin dudas Sé Que le hablará El Señor A alguien En esta sala Estamos ante Uno de los pasajes Bíblicos Donde La mayoría De predicadores De alguna forma Ha tenido Que tocar Este pasaje Bíblico Más los pastores Cuando ven Que Alguien que entró Con mucho fervor A la iglesia Y ve que Como que Comienza A bajar Le hablamos A esa persona Del primer amor El profeta Juan Quien escribe El apocalipsis Tal vez usted No lo había visto Como profeta Pero si Apocalipsis Es un libro Escatológico Entonces Juan es profeta Porque si A Daniel Se le considera Profeta Por sus sueños Entonces Juan Debe tener Mayor dimensión Porque fueron Visiones Es el Señor Que le envía Su última Carta A su iglesia Y estamos Ante la iglesia De Éfeso La capital Del Asia Menor Turquía Hoy Los hermanos De Éfeso Eran Una gente Que tenían Venían Venían De una cultura Donde tenían Poder Adquisitivo Poder Económico Y poder Espiritual Éfeso No era Cualquier lugar En Éfeso Estaba el Templo De la Diosa Diana Éfeso Era el lugar Más importante Comercialmente Tanto En tierra Como en mar El templo El templo de la Diosa Diana Se consideraba Una de las Tres maravillas Del mundo De aquel Entonces La gente Iba para Comprar Un templecillo De la Diosa Diana Y tenerlo En su casa Además Además de esto Éfeso Tenía Poder Espiritual Porque se Practicaba A un nivel Superior La brujería Y la hechicería En ese lugar Allí Los apóstoles Quemaron Libros De magia Costosísimos Es en ese Contexto Que Pablo Habla A los hermanos De Éfeso Y les dice Porque no Tenemos Lucha Contra Sangre Y carne Lo que Pablo Les estaba Tratando De decir Yo sé Que ustedes Saben Que en Éfeso Hay mucha brujería Hay mucho Poder Espiritual Y ustedes Están teniendo Ataques De diferentes Personas Pero Sepan bien Que su lucha No es con la gente Es contra Operaciones Diabólicas En el mundo Espiritual Y con eso Pablo Les estaba Tratando De decir Si los Brujos De Éfeso Tienen poder Y si Alguno De ustedes Fue brujo En Éfeso Y tenía poder Ahora en Cristo Tienes más poder Y crean Y la iglesia Necesita Volver A Hacer Que la gente Creen En el poder De Dios Oiga La gente Creen En los brujos ¿No saben por qué? Porque los brujos Les han demostrado Que su diablo Tiene poder Entonces Cuando ellos Tienen problemas Piensan en el brujo Entonces La iglesia Necesita Demostrarle Al mundo Que su dios Tiene poder Que cuando la gente Tenga problemas Piensa en la iglesia Piensa en ese Pastor ungido Piensa en ese Predicador ungido ¿Usted ve el problema Que se dio con Tibi Yochua Los ataques Usted sabe ¿Quiénes son los culpables? Nosotros ¿Por qué Nosotros somos Los culpables? Porque hemos Desacostumbrado A la gente Al poder de Dios Entonces Si nadie Hace nada Si la gente Dice Pero yo conozco A fulano A fulano Es pastor Es profeta Es evangelista Y no hace nada Y este viene Y está haciendo Pues tiene que ser Del diablo Cuando debería De ser Normal Porque a veces Uno va a ciertos lugares A predicar Y el Espíritu Santo Se la luce Como él sabe hacer Y cuando tú Terminas de predicar El ministro Tumba Lo que Dios Hizo Si Dios Te usó Un milagro El ministro Coge el micrófono Y dice No todas las Y si Dios Usa Al ministro Para revelar Cosas En ciencia Señores Hay que tener cuidado Porque hay espíritu De adivinación Señores Si el diablo Puede revelar Dios no puede revelar Si el diablo Puede sanar Dios no puede sanar Necesitamos volver A eso Que la gente sepan Que el dios Que le servimos No es un dios De palabras Y esto Lo vamos a promover En la ciudad Y lo vamos a empujar Para que cuando la gente Tenga problemas No piense en el brujo Piense en la iglesia Que tiene cerca Porque en esa iglesia Se echa fuera Demonios Y todavía Hay gente Ujida Y por eso La gente El impío O el inconverso Respeta las cosas De los brujos Pero se meten En la iglesia Y roban Un brujo Agarra el micrófono Y lo pone ahí afuera Y si sabe Y si Los tígeres Saben Que eso lo puso Un brujo No le ponen la mano Pero en la iglesia Se meten a robar Eso está diciendo mucho Entonces tenemos que hacer Que la gente Vuelva a respetar a Dios Pero eso va a suceder Cuando nosotros Manifestemos a Dios Hasta el momento Satanás no se ha quedado Con nada De lo que me ha robado Me lo ha tenido Que devolver Me robaron un celular Me pasaron Y me Y yo dije Diablo Tú no me has dado nada Ese celular Me lo dio Dios Y yo no engaño A nadie Para conseguir la cosa Así es que Yo quiero mi celular Eso fue aquí Y 17 días después Me llamaron De la capital Y me dijeron Su celular Está aquí En Plaza Lama De Herrera Venga a buscarlo Fui allá Y busqué mi celular Y traje mi celular Una vez Le robaron La batería A mi vehículo Y yo dije El diablo No me ha dado nada El que se lo robó Sabe que es el vehículo De un profeta Y se lo robó A propósito Si fuera de un brujo No le pone la mano O mi batería Aparece O a ese tipo De un profeta O a ese tipo de mamal Quince días después Alguien me envió Alguien me envió a llamar Y me dijo Se robaron un motor Estaba bajo mi responsabilidad Estaba bajo mi responsabilidad Y yo lo tengo que pagar Yo quiero que mi motor Aparezca A las 11 y media de la noche El pastor José Trinidad Aleluya ¿Qué me dijo? Y yo le dije Bueno quien sabe De que Dios te libró Y después que me voy Comienzo a meditar En el testimonio Que él me dio Cuando él compró El vehículo Y después Ese vehículo Se lo dio Dios Entonces le escribí Le dije Barón Póngale de manda A su vehículo Que el diablo No le puede quitar Algo que Dios le dio Y usted me testificó Y estoy claro De que fue Dios Quien se lo dio Así es que me conecto Con usted Que el diablo Le devuelva su vehículo Una semana después Me envió la foto Aquí está mi vehículo De nuevo Ay él está vivo Usted como que no lo cree Él está vivo No deje que el diablo Juegue con usted Ni con lo suyo Teniendo un Dios de poder Teniendo un Dios real Créale a Dios Póngale de manda A su fe Ok 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 Permítame Permítame entrar Rapidito En el pasaje bíblico Para aterrizar Ahí el apóstol O Jesucristo A través de Juan Le envía Su última carta A su iglesia Y ahí está Ante la iglesia De De Éfeso Que ya les hablé De De esa ciudad De esa comunidad Y es que Me sorprende Lo que Dice Juan Yo conozco Tus obras Y tu arduo Trabajo Y paciencia Y que no puedes Soportar A los malos Has probado A los que dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado Mentirosos Has sufrido Has tenido Paciencia Y has trabajado Arduamente Por amor De mi nombre Y no has desmayado Pero tengo Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Ahora Como uno Como predicador Puede Eh 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 De Descifrar Esa Esa Urdimbre De hilos Como uno puede Porque está diciendo Tú tienes Obra Tú tienes Trabajo Le está diciendo A la iglesia Tú tienes Paciencia Tú no soportas A nadie Que Oye me comienzo De nuevo Tú tienes Yo conozco Tus obras Tu arduo Trabajo Estás Activo En mi obra Tú tienes Mucha paciencia Y el que tiene Paciencia Tiene la mitad Del pleito Ganado La mayoría De los problemas En el que uno Se mete Es por falta De paciencia Porque lo que Dios Le va a dar a uno El año que viene Uno lo quiere Tener mañana Y no puedes Soportar A los malos A los que Practican maldad A los que Están en pecado En otras palabras Tú eres Sana doctrina Y has probado A los que Dicen ser Apóstoles Y no lo son En otras palabras Tú tienes Discernimiento Tú sabes Cuando Te hablan En lenguas En la carne O en el espíritu Y tú sabes Cuando a ti Te hablan mentira En otras palabras Tú conoces Al ciego Con gafa Y al cojo Sentado A ti no te engaña Nadie Tú tienes Un discernimiento Fino Y le dice Tú has sufrido Has pasado Hambre Has pasado Necesidades Enfermedades Has sufrido Mucho Y has tenido Paciencia Has creído En que yo Te voy a recompensar Y le dice También Y has trabajado Arduamente Haces congresos Haces operativos Haces cruzadas Haces servicio De avivamiento Retiros De rompimiento Y haces Mucha cosa Por amor De mi nombre Y no has desmayado Pero tengo Contra ti Que has dejado Tu primer amor ¿Cómo uno Puede descifrar Ese asunto? Interpretando esto Esto me hace pensar Que uno puede tener Un ministerio fructífero Sin amor Eso me hace pensar Que uno puede hacer Muchas cosas Para Dios Pero sin Dios Y la religión Nos ha enseñado Que mientras más Hace uno Para Dios Más aprobado Es delante de Dios Y a Dios Y a Dios No le interesa Tanto lo que yo haga Como lo que yo soy Delante de Él Primero para Dios Soy Y después Hago Se le dice Has dejado Tu primer amor Y me impresiona aquí El término Gramatical Gramatical Que has dejado Hay un pasado participio Está indicando Que no fue algo Que dejaste así Lo fuiste Dejaste Poco a poco Un dominicano Diría Chin a chin Te fuiste Alejando Del altar Poco a poco Te fuiste Apartando De mi presencia Poco a poco Te fuiste Fuiste dejando De hacer Lo que te funcionaba Poco a poco Y me parece Que Dios Le está diciendo A alguien aquí Yo sé Que tú has crecido Yo sé Que tú tienes Una iglesia Muy bonita Yo sé Que hay un cuerpo Bien estructurado En tu iglesia Yo sé Que hay buenos músicos Pero tengo Contra ti Que has dejado Tu primer amor ¿Qué significa Haber dejado Tu primer amor? Tienes una iglesia Grande Pero perdiste La unción Tienes una iglesia Grande Pero ya no Echa fuera Demonio Has crecido En el ministerio Pero ya no Hay señales Entonces El Señor Está diciendo Vuelve Y eso es Pentecostés Que uno vuelva Al inicio Que la gloria De Dios Vuelva a la iglesia Aleluya Yo recuerdo Yo recuerdo aquellos tiempos Que en las iglesias No habían tantos profesionales Pastor Ignacio Que en una iglesia De cincuenta miembros No habían tres profesionales Pero había unas viejitas Que el que hacía una poca vergüenza Y pensaba Y pensaba que se iba a burlar Antes de pararse La viejita Se acercaba Y le decía Dice el Señor Yo te vi A tal hora Donde tú te metiste Con fulana Eso tiene que volver A la iglesia Eso tiene que volver A la iglesia Que cuando se manifiesten Los demonios La gente Busquen a los ministros Para echarlos fuera Aleluya 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 Necesitamos volver a eso Necesitamos volver a esa gloria Cuando Dios sanaba El cáncer de la iglesia Hoy si alguien se marea En la iglesia Lo enviaron al médico Sin orar Pero antes Le caía el diácono Le caía la diaconisa Le caía el diablo Diablo vete Diablo vete No había tanta teología Pero había poder de Dios Hoy hay mucha teología Pero no hay poder de Dios Necesitamos combinar Teología y poder de Dios Necesitamos volver Al primer amor El amor por el altar El amor por el altar El amor por su presencia Hemos aprendido muchas cosas Pero hemos olvidado Lo que funcionó al principio Y si olvidamos Lo que funcionó al principio Nos vamos a estacionar Y Dios nos llamó a la iglesia Para estacionarse Aleluya Tenemos que volver a eso Hermanos A veces Hay que motivar A la gente Para venir a un culto Hay que decirle Maldonado va a predicar Lily Goodman va a cantar Y hay que ponerle Totalmente gratis Porque si le puso un signo de peso No van Totalmente gratis Y hay que ponerle Habrá luces Y musicalización En vivo ¿Por qué? Porque se ha perdido la esencia Entonces la gente No tiene expectativa De que va a suceder Entonces Si se pierde la expectativa De que Dios va a hacer Entonces uno tiene que venderle Otra cosa Pero Dios en este 2018 Le esta diciendo a la iglesia En San Pedro de Macorís Yo quiero que ustedes Se vuelvan al principio Porque yo vuelvo a traer mi gloria A esta ciudad Yo vuelvo a manifestar mi poder En esta ciudad Y todas las naciones Sabrán que yo soy Jehová De esta ciudad Si han ido ingenios Si han ido empresas De la zona franca Si han ido hoteles Pero yo soy Jehová Y sigo en esta ciudad Y si mi pueblo me honra Yo voy a honrarlos también Miraré a la ciudad Por causa de mi pueblo Volvamos al primer amor Sabemos hacer muchas cosas Mecánicamente Señores Ahora el Espíritu Santo No puede irrumpir En ciertas iglesias Porque hay parámetros Si el Espíritu Santo En el famoso cultural Si al primero Que le dieron la oportunidad Es un portador de gloria Y la gloria Comienza a descender Y tiene 5 minutos 10 minutos 15 minutos Con el micrófono Y la gloria de Dios Ahí El que tiene la segunda oportunidad Pone pijo Y ya le comienzan a hacer señas Señores No es asunto De oportunidad Es asunto De que Dios Vuelva a los servicios Es asunto De que la gloria De Dios vuelva De que se vuelva a lanzar De que se vuelva a hablar En lenguas Aleluya Queremos ver pastores Llorando Porque Dios nos tocó Queremos ver pastores Que se caigan Evangelistas Que se caigan también Profetas Que se caigan Porque Dios nos tocó Hay una iglesia A la que yo he ido A predicar Más de 10 veces Fuera de la ciudad Y en esas 10 veces Yo he visto Al pastor Escuchar el mensaje Una sola vez Y fue porque Y fue la última vez Y fue porque Antes de predicar Me envió a llamar A su oficina Para decirme Que yo predicaba Muy largo Y que predicaba Y que predicara Más corto Que yo soy su predicador Preferido Pero que predicara Más corto Y es una de las iglesias Donde Dios Más me ha usado Pero no le importaba eso Lo que le importaba Era terminar temprano Y yo digo La hora del servicio No es la hora del pastor Hacer oficina Es la hora de ver Si la gloria de Dios Está descendiendo O no está descendiendo Y poder interrumpir En el servicio Y decir Dame el micrófono Estaba en la iglesia De Dios Central De San Cristóbal El culto estaba medio El pastor Coge el micrófono Y dice Aquí hay una malicia Y dijo Yo estoy aquí Desde anoche Y esa malicia Y esa malicia No estaba Quiero decir Que esa malicia La trajo uno de ustedes Así es que Suelte la malicia Porque la gloria De Dios Tiene que caer aquí Y ese pastor Comenzó a empujar Comenzó a empujar Comenzó a empujar Comenzó a empujar Oiga Oiga A los cinco minutos La gloria de Dios Había inundado el lugar Yo no tuve que hacer el llamado La gente pasó sola llorando La unción de ciencia se activó Necesitamos eso nuevamente Necesitamos que la gente Vuelva a vomitar el cáncer Bendígale 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 Volvamos al primer amor Pastores Colegas Profetas Colegas Evangelistas Colegas Maestros Colegas Volvamos al altar Y vamos a encender Una llama Aquí en esta ciudad Aquí en esta ciudad Yo le digo a la iglesia Que comencé a pastorear Señores No hagan nada Basado en la persona De Alberto Yosef Métanse con Dios Aquí el que atiende el sonido Tiene que echar fuera Demonio Aquí el huyer Tiene que echar fuera Demonio Nadie me tiene que llamar a mi Porque se le manifestó El diablo a su papá O a su mamá En la casa Si se le manifestó a ellos Por eso Dios te puso en la casa Para que tú le eches fuera A ese demonio Así es que Métase con Dios Métase con Dios Métase con Dios El asunto no es de un hombre El asunto es del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Ha dicho San Pedro de Macorice Es mi ciudad Y vamos a aprovechar Esa ola de gracia Que el cielo ha abierto Para nosotros Y vamos a demostrarle al mundo Que Dios está vivo Y que tiene poder Que el Señor les bendiga Y les guarde Abrazo Cabrera Abrazo Cabrera Abrazo Cabrera Abrazo Cabrera Puxo tu campanha Abrazo Cabrera 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 Buen Santacamas. Buen Santacamas. Buen Santacamas. Buen Santacamas. y el que se meta con esta gloria vas a empezar conmigo en vivo lo verán juicio sobre la iglesia demasiado débil vuelo al piso es una señal de hoy porque lo he hecho ahora entendieron gloria a Dios